Gracias. Listo. Bueno, muchachos, iniciamos con la presentación del curso, ¿cierto? Entonces, bueno, es en mi hoja de vida. Ya le había mencionado, pues, que yo soy ingeniero electrónico, ingeniero de sistemas. Este es el correo, ¿cierto? Ahí me pueden escribir. Dato de contestar rápido. Bueno, soy docente desde el 2014. ¿Y qué podemos hablar de este curso? El código es 750080M. No es habilitable, así que, pues, tiene que ganarlo. Validable, sí. Creo que hasta esta semana se podía escribir a validación. ¿Qué es validación? Usted presenta un examen y si lo gana, pues, ya, pues, el curso queda automáticamente aprobado. Pero, pues, los examenes, pues, tienen que tener que ustedes tengan conocimiento. ¿Los perrequisitos? Ninguno. El curso es perrequisito de matemáticas discretas 1 el próximo semestre y de fundamentos de lenguaje de programación. Bueno, aquí hay un problema de, digamos, en el diseño curricular es que este curso es perrequisito 1 de cuarto semestre. Pero, ¿cuál es el problema con el de cuarto semestre? El de cuarto semestre requiere los conceptos de este curso otra vez. O sea, ustedes en ese curso de fundamentos de lenguaje de programación vuelven a ver, doctor Raquel. Bueno, no lo vuelven a ver. Básicamente, se supone que ustedes ya saben y, pues, básicamente eso. Bien, muchachos. El número de créditos es 4, que son 192 horas de dedicación, que son 48 editadas en 12 semanas y 144 de estudiante en 18 semanas. ¿Por qué digo 48 editadas en 12 semanas? Porque hay que descontar 4 sesiones de evaluación, ¿cierto? 4 sesiones de evaluación, que son el primer parcial, el segundo parcial, el primer opcional y el segundo opcional. Y hay una otra semana que se descarta, que es la de sustentación del proyecto final. Yo ahorita les muestro eso. Bien, esto sería como la dedicación. Esto quiere decir que ustedes deben dedicarse, aparte de estas 4 horas, ¿cierto? Y estas 4 horas deben dedicarse 8 horas por aparte durante la semana para este curso, porque tiene 4 créditos. Bien, entonces, al final de este curso, ¿cuál es la idea? Diseñar, escribir, depurar programas que resuelven problemas sencillos. Usar diferentes tipos de datos. Usar diferentes tipos de datos compuestos. Comprender el papel de la abstracción en el diseño de programas, ¿cierto? Entonces, se supone que usted ya al final de este semestre va a poder hacer programas sencillos. Va a poder usar tipos de datos, o sea, saber cuándo utilizar tipos de datos sencillos, como números, textos, o tipos de datos compuestos, que son las estructuras y listas que veremos más adelante. Y comprender el papel de la abstracción en el diseño de programas. Esta palabra de aquí es clave, es abstracción. ¿Qué quiere decir eso? Es la capacidad de llevar un problema del mundo real al mundo del computador. Esa es una vaina que es lo más difícil aquí. Es una cosa que yo no les puedo enseñar. Es algo muy propio de la persona. Que debe mirar cómo va a extraer un problema de la vía real y llevarlo al computador. Voy a ponerlo en código. Diseñar y escribir programas usando recursión generativa. Esta recursión la veremos un poco más adelante. Diseñar y programas completamente funcionales, ¿cierto? Funcionar en una es que funcione, sino bajo el esquema de programación funcional, que iremos viendo a lo largo de todo el semestre. Comprender las asignaciones de la... Implicaciones de asignación del diseño de programas. Esta es la conexión que hay con introducción a la programación orientada a objetos. Comprender la técnica de referenamiento iterativo. Es básicamente programas más cortos. O sea, puede haber dos programas que hagan lo mismo. Uno más largo y otro más corto. Que hagan lo mismo. La idea es llegar a ese más corto. Y comprender la importancia de la especificación para el trabajo en grupo. Vamos a utilizar una metodología para el diseño a principios de la próxima clase. Entender la metodología de trabajo. Bueno, muchachos. Clases en VideoBink, que es lo que supuestamente estamos haciendo. Realizar detalleres prácticos. Uso de una guía de diseño de programas. Proyecto final que es sustentado. Y clases que se graben y suben a YouTube. Es básicamente eso. Aquí ustedes, bueno. Yo dejé los enlaces. Yo dejé los enlaces igual. 2019-2, 2019-1. Y pues si ustedes quieren, pues... Si ustedes quieren saber cuándo suba un video, pues se pueden suscribir al canal. Pues si no, pues están pendientes cuando... Están mirando cuándo lo subo. Estos son los porcentajes. ¿Cierto? Primer examen, 30. Segundo examen, 30. ¿Cierto? Estos tienen su respectivo opcional. Los talleres, 20%. Los talleres son en grupos de máximo de tres personas. Y hay un proyecto final del 20% que es de máximo de tres personas. Y pues cumple una fórmula que utilizo. 60% trabajo individual. 40% trabajo grupal. Entonces, muchachos. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Está el momento de hablar? ¿Tienen preguntas? ¿Nada? No, no, señor. Muchas gracias. ¿Podría mostrar otra vez cuál es el correo? Sí. Este de acá. Igual esta diapositiva ya está subida en el... Está subida en el... En el campo virtual, muchachos. De todos modos. Entonces, la encuentran en el I4, ¿vale? ¿Tienen más preguntas, muchachos? ¿Ninguna? Ok. Bueno, muchachos. ¿Qué vamos a ver acá? Introducción al curso. Pues, ¿qué es lo que estoy diciendo? Procesamiento de datos simples, ¿cierto? Pues, que esto le dedicaremos tres semanas. Que es elementos de un programa, expresiones condicionales, datos simples. Y se supone que en la tercera semana ya estaremos viendo datos compuestos. Que el primer dato compuesto son algo llamado estructuras. Que básicamente es una agrupación de datos simples. Luego de eso, procesamiento de datos arbitrariamente grandes. Empezaremos por listas y definiciones recursivas. Se supone que aquí va el primer parcial que sería en la octava semana. Ve, en la séptima semana, ¿cierto? Hasta aquí iría el primer parcial. Luego de eso, seguiríamos con árboles. Definiciones locales. Luego de esto, abstracción, ¿cierto? Problema de las múltiples funciones. Desarrollo de funciones abstractas. Y funciones como ciudadanos de primera clase. Se supone que esto le dedicaremos dos semanas. Luego de esto, recursión generativa. ¿Cierto? Que es una recursión más... Primero acá vemos recursión sencilla. ¿Cierto? Y acá ya veremos una recursión más abstracta. ¿Sí? Veremos algoritmos de ordenamiento. Diseño de funciones generativas. Y acumulación de conocimiento. ¿Cierto? De aquí utilizaremos acumuladores. ¿Cierto? Y finalmente, la conexión con introducción a la programación orientada a objetos. Que sería estado de variable. Necesidad de manejo de memoria. Asignación de valores. Diseño de memoria. Y finalmente, vectores. Y está la conexión con introducción a la programación orientada a objetos. Y bueno, este es el libro. Se llama How to Design Programs. La recomendación, muchachos, es que... Bueno, aquí está el enlace. Yo lo dejé igual en el campus. El libro está disponible gratuitamente. ¿Sí? Y la idea es que ustedes se enfrenten de una vez al tema del inglés. Ya ahorita les voy a explicar por qué. Y bueno, esto sería básicamente. Entonces, la recomendación. Cuando ustedes tengan su correo institucional, registren el correo institucional. Además, el correo institucional tiene beneficios infinitos. ¿Cierto? Para que no terminen en la bandeja de spam. Homemail a veces manda los mensajes del campo virtual a spam. Y este sería el curso que se llama Fundamentos de Programación. Usted ya lo va a tener matriculado. Bueno, muchachos. El lenguaje es un poco dominado al principio, pero se puede adquirir trabajando. Ustedes requieren mucho trabajo de su parte. O sea, ese lenguaje usted no va a encontrar ninguna aplicación importante a nivel industrial con Racket. Racket no es un lenguaje para desarrollo de aplicaciones. Es un lenguaje para aprender a programar. Ese es el punto con Dr. Racket. Es un lenguaje para aprender a programar. Y, pues, anímense. Esa es la entrada al mundo de la programación. Ustedes están pensando apenas ahora. Entonces, apenas el inicio. Es un lenguaje que no es tan fácil de aprender. Entonces, es como la recomendación. Y miren esto, ¿cierto? Esta es la historia de cada semestre. Y cada vez que la cuento, se repite lo mismo, ¿cierto? 2016-1, 46 matriculados y 21 aprobaron. 2-5. 2017-1, 31 de los cuales aprobaron 20. El promedio del curso fue 3-0-1. 2018-1, de matriculados 29 aprobaron 18. 2-98. 2018-2, ¿cierto? Matricularon 32 y ganaron 15. Aunque, pues, después de las cancelaciones, terminaron 18. Fueron unas cancelaciones al final de semestre por movilización estudiantil. Que el semestre se alteró. Y, pues, el semestre del promedio sí fue más alto. 3.43. Pero ese semestre casi no cuenta. Porque, pues, hubieron muchas flexibilidades al final. 2019-1, ¿cierto? 27, de los cuales aprobaron 13 con promedio de 81. Y el semestre pasado, 2019-2, de los que matricularon 29 y aprobaron 13. Y, bueno, al final, después de las cancelaciones, quedaron 14 personas. ¿Sí? Y el promedio del curso fue 2.81. Entonces, muchachos, está la misma advertencia de siempre. Que se les hace, o sea, se hace siempre la misma advertencia. Pero parece que la advertencia cae en oídos sordos. Es, muchachos, este curso requiere dedicación. Requiere que ustedes estén constantemente trabajando. Porque este curso llega a un punto, la mayoría, algunos estudiantes que pierden se quejan, es que va muy rápido. De hecho, yo voy más lento de lo que usualmente el curso debe ir. De hecho, nunca alcanzo a dar todo el temario. Entonces, siempre se va un poco más lento para darle tiempo a los estudiantes. Pero recuerden que esto llega a un punto en que ya, pues, es necesario seguir avanzando. Y no puedo esperar a que, digamos, alguien se tome el trabajo de dedicarle el tiempo que se merece. Entonces, muchachos, ¿cómo ven este panorama aquí? ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? Pues, complicado. Pues, sí, peligroso, profe. Esto se va a poner feo. No, pues, ¿qué es lo que les dice? Dígame. ¿Recomienda grupos de estudio para esta materia? Siempre es bueno. Yo, de todos modos, ahorita con el curso Aprendiendo a Aprender, les voy a dar un contexto de eso. Porque ese curso apoya a este curso, por así decirlo. Eso es algo que, aunque muy pocos me hacen caso, pero es la idea. ¿Sí? Pero, muchachos, de nuevo está la misma advertencia, la misma vaina que se les colocó, que le hice a todos los estudiantes todos los semestres. Y parece que caen oídos sordos. Esta misma charla la tuve el semestre pasado y realmente el primer parcial fue un desastre. Y realmente la gran mayoría que perdió fue por... Porque básicamente se sentaban en el computador y no sabían qué hacer. Entonces, pues, claro, porque yo le coloco el problema. Y si usted ha hecho pocos problemas, pues, obviamente usted no tiene con qué enfrentarlo. ¿Cierto? Y, pues, el tiempo son tres, tres horas y media para resolver cuatro o cinco ejercicios de problemas largos. Y usted ni siquiera sabe cómo comenzar. Entonces, por ejemplo, pueden pasar dos horas y usted no ha hecho ni siquiera el primer problema. Entonces, la mayoría pierde por eso los que les... O sea, que en este curso hay como dos contrastes. Hay un grupo de gente grande que le va muy, muy, muy mal. Y hay un grupo de gente mediano que le va muy, muy, muy bien. Entonces, es como un extremo. Entonces, la recomendación es, muchachos, mucho juicio con eso. ¿Sí? Yo hago la advertencia todos los semestres. ¿Saben qué otro curso tiene las mismas estadísticas? ¿Saben cuál es? ¿Cálculo no era? Cálculo, sí. Cálculo tiene exactamente... No, lo del resto del curso, muchachos, no son tan... A veces inglés. Pero inglés la mayoría suele ganarlo. Sino que siempre lo mismo. Cálculo y esto. Les voy a contar algo, muchachos. Ustedes son probablemente la última generación que ven con este pensum. Ya los, quizás a los que vienen, no sé si hay admisiones ahora en agosto, en junio, julio, no lo sé. O si las admisiones se corren para octubre para iniciar en febrero del otro año. O sea, no sabemos si el segundo semestre de este año va a existir, la verdad. Entonces, la cuestión es que ya los que entran ahora, muy probablemente les va a tocar ya el nuevo pensum. Y el nuevo pensum en el primer semestre, pues, tienen matemática fundamental. Cálculo se pasó para segundo. Pues, precisamente por eso. Ustedes son los... Creo que son los últimos que les toca este pensum, no los penúltimos. Si es que hay un acorde ahorita en noviembre, cosa que veo difícil. Bien, muchachos. ¿Más preguntas sobre esto? ¿Sentimientos? No, profesor. Ah, bueno, muchachos. Entonces... Tengo una pregunta. Sí. Dime. ¿Qué tan parecido, Raquel, a temas más? En nada. Para nada, no. No, absolutamente. O sea, son totalmente... O sea, sí. Lo que les queda de este curso para conectarlo con el otro es la abstracción de programación. Pero el resto, no. No es más. Entonces... Entonces... ¿De qué nivel es, Dr. Raquel? ¿Cómo así? ¿De qué nivel? Es que escucho que hay niveles de programación que es de alto nivel. Ah, no. Todo esto es alto nivel. Ustedes ven bajo nivel. El próximo semestre, semana más, es un poquitico más de bajo nivel. Pero es en las arquitecturas de computadores que ustedes van a ver lenguajes de verdad de bajo nivel. No, este es alto nivel. Ah, correcto. Sí, alto... Ahorita les explico que es bajo y alto nivel. Pero sí, este es de alto nivel. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Pues yo no tengo una pregunta, pero yo creo que en ese promedio, este primer semestre de 2020 va a quedar de los más bajitos. Porque somos casi 60 personas y veo que mientras más personas hay, más bajito queda el promedio. Pues yo no sé cómo les habrá dicho los del otro FBP, ¿no? Que es los miércoles, la verdad, lo ignoro. No sé cómo le decir a ellos. Pues yo hablo de las estadísticas de los míos. Entonces, es esto. Y eso, pues, muchachos, que... Pues que yo no sé, siempre... O sea, es como la misma cantaleta, pero... Pues no, siempre lo mismo. Sí, yo ya me acostumbré a que siempre sea lo mismo. Yo ya me acostumbré a que el primer parcial siempre es un desastre. Yo ya me acostumbré a que la gente se recupera en el opcional del primer parcial. Yo ya me acostumbré a que el segundo parcial, básicamente, solo lo presentan los que van a ganar. Y uno que otro que no quiere que le quede tan bajita. Eso es como el resumen que les puedo dar. Espero, pues, siempre les dice lo mismo, que este trimestre sea la excepción y, pues, que mejoren estas estadísticas, ¿no? ¿O ustedes qué piensan? Pues, profesor, sería como bueno decir que, ah, nosotros vamos a ver grupos diferentes y todo, pero me imagino que todos los grupos también han dicho lo mismo y, vea. ¿Qué podemos decir que no se haya dicho antes? No, pues, que es posible lo que dice Juan PH, básicamente. Lo es posible. O sea, todo es posible en esta vida, pero, pues, muchachos, dependen entrenamente de ustedes. Porque, digamos, algunos estudiantes que pierden se quedan de que voy muy rápido. Pero, realmente, yo voy más lento de lo que debería. Porque, como les digo, yo no alcanzo a cubrir todo el contenido de este curso. Y lo otro es eso. Pero, igual, no se desanimen. O sea, estamos en el primer día apenas. Sino, pues, que yo voy a hacer este semestre es de dejarles ejercicios en el foro. Por eso es que lo creé. Y, pues, que ustedes mismos vayan contestando allí las soluciones o dudas que tengan para que vayan trabajando. Lo que recomienda el curso Aprendiendo a Aprender es un trabajo continuo, ¿cierto? Versus un trabajo intensivo. ¿Qué quiere decir continuo versus intensivo? Usted, por ejemplo, tiene el parcial de cálculo mañana, ¿cierto? Entonces, usted queda, si usted todo el día hoy estudia cálculo, ¿cierto? Y se trasnocha, inclusive. Pero no lo había estudiado antes. Digamos, estudia unas 10 horas cálculo un día antes de cálculo. Puede ser que gane el parcial o mayoritariamente lo pierda. Ya a lo largo del curso nos daremos cuenta por qué. Es un mecanismo cerebral de por qué uno se olvida de esas cosas por que haya estudiado muy encima, ¿cierto? O bien, le sirve para ganar el parcial, pero queda flojo para el segundo porque no entendió los conceptos del segundo parcial a pesar de que entendió los conceptos del primero. Yo ahora les voy a explicar esas razones muy por encima. Entonces, muchachos, entonces yo voy a tratar de este mes de abogar es por trabajo continuo. Pero, ¿qué es continuo? Semana a semana. Pero no es evaluable. Los evaluables son los talleres. Queda totalmente a su total, ¿cómo decirlo? Libre albedrío. Esa es la diferencia. Una de las diferencias también son con el colegio, ¿no? Que en el colegio había alguien siempre presionándolos. Aquí no, ¿cierto? Yo, por ejemplo, yo no tomo lista. Si usted quiere venir, venga. Si no quiere venir, pues no venga. O si no puede, no venga. Y los videos están en el canal y usted puede verlos. Eso no hay ningún problema. Digamos que es una de las diferencias con el colegio. Es que, pues realmente la asistencia a la universidad son muy pocos profesores los que miran eso, ¿sí? Y pues yo la verdad no lo miro porque es que ustedes ya, pues son, ya pasaron por, ya están en una etapa universitaria. Y pues ya ustedes escogieron esto porque, o sea, bueno, digamos Tuluá no tiene tantas opciones como otras ciudades. Pero es una carrera que ustedes escogieron, ¿cierto? No es como en el colegio que toca ver esto porque toca, ¿no? Ustedes esto lo eligieron para contar. Bien, muchachos, ¿más preguntas? Yo tengo una. ¿Más sentimientos? Yo tengo una pregunta. Dígame. Ahí habla tú primero. Ok. Pero eso es una pregunta. Aquí en Doctor Raquel, cuando uno lo abre, él pide elegir un lenguaje. ¿Qué lenguaje elegimos? Estudiante principiante. Ok, gracias. ¿Tú quieres aprender? Sí. ¿Cuál es la dificultad, pues, que los estudiantes, los que cursan como nosotros, ven, pues, que les dificulta y los hace perder? Vale. Yo pienso que principalmente es un problema de abstracción. ¿Qué quiere decir eso? Ah, tú eres, tú estuviste el semestre pasado, ¿cierto? Yo no. Ah, ya, es que tienes el mismo apellido, un compañero el semestre pasado. Bueno, la cuestión es, el gran problema es que yo les paso un problema, ¿cierto? Un texto. Entonces, por ejemplo, se tiene que un empresario tiene un problema con una nómina, los salarios se calculan así, y bueno, se necesita que se sepa cuánto se le paga a cada trabajador y el total de la nómina, algo así. Entonces, usted empieza, listo, entendí el problema. Entonces, lo que suele hacer la gente, por el afán, al principio, es tratar de pasar a la codificación de una vez. No, voy a programar eso. Pero usted, cuando empieza a escribir, solo escribe el nombre de la función, ¿cierto? Calcular, nómina. Y usted, ¿qué hay? Bueno, ¿y eso qué? ¿Qué hago? ¿Qué me pongo a hacer? Y ese es uno de los problemas que hay principalmente en este curso. Por eso, yo recomiendo mucho que se peguen al principio de la metodología. Primero, entiendan el problema. Luego, hagan algunos ejemplos en papel y luego así entren a codificar. Porque si no, pues no, ese es el principal problema de esto. Que usted llega a un punto y bueno, ¿y yo cómo programo eso? ¿Cierto? Porque usted tiene el Dr. Rackett abierto y la mayoría se queda ahí mirándolo. Yo me quedaba en los parciales mirando y la gran mayoría era mirando. Ahí Dr. Rackett en blanco, sin escribir nada. Y pasando una o dos horas así, ¿por qué? Porque es que no saben cómo solucionar el problema. Eso es un problema de abstracción. ¿Cierto? Usted queda ahí parado y no sabe qué hacer. Y yo no sé qué hacer para ayudarlo porque es que si le ayudo, yo tendría que decirle cómo hacerlo. ¿Cierto? Ese es el problema. Y pues yo no haría eso porque es darle una ventaja injusta sobre sus compañeros. Entonces, ese es el problema. Yo practico muchos ejercicios en clase y yo les muestro es como yo lo soluciono. ¿Cierto? Algunos les pega como yo lo soluciono, pero la idea es mostrarlo lo más genérico posible. ¿Cierto? Para que usted lo trate de entender. Y ese es el problema. Que muchos estudiantes llegan a ese punto. Yo pienso mucho que es falta de práctica. ¿Cierto? Pero pues también en la evaluación docente me he dado cuenta que hacen falta ejercicios. Por eso abrí ese foro asíncrono para colocarles allí ejercicios. Pero espero no pase lo del semestre pasado que colocaba los ejercicios y muy pocos los hacían. ¿Cierto? Luego respondían como tres, cuatro personas. De hecho, las tres, cuatro personas que solían contestar, bueno, los foros cuando los colocaba. Realmente no coloqué muchos, coloqué como cuatro apenas. Eran los que les quedó la materia sobre cuatro. Entonces uno, bueno, ¿y qué pasa con el resto? El resto ni lo intenta. Y por ejemplo, ustedes tienen monitorea de esto. No sé cuándo se las vayan a programar. O no sé si hay, la verdad, por esta vaina de la pandemia. Yo la monitorea eran los... Yo daba clase los lunes y la monitorea era los viernes. Y bueno, ¿qué día me tocó reponer una clase un viernes? Y pues yo fui a la universidad y justamente por cosas de la vida, yo estaba en la sala y en la otra sala estaban dando la monitorea de FDP. ¿Ustedes qué creen que yo vi? Que hasta me indigné. ¿Ustedes qué creen que yo vi? ¿Qué se imaginan? No había nadie. Habían cuatro personas. Y esos eran los cuatro pelados que les fue bien. Estaba el pelado que le quedó en cinco, había un muchacho que le quedó como en cuatro siete y a los otros le quedó como en cuatro uno, cuatro dos. ¿Por qué? Pues porque estaban pendientes. Y pues podían molestar al monitor con ejercicio. Digamos, si había un ejercicio, entre todos lo resolvían. Y pues entre cuatro personas de los dos grupos. Entonces yo me quedo como que, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y yo pues pienso varios factores. La primera es, pues que de pronto subestiman lo que toca hacer. Piensan que ya saben, pero eso en el curso de Cursera de Aprendiendo a Aprender, eso se llama una ilusión de aprendizaje. ¿Qué es una ilusión de aprendizaje? Que usted piensa que sabe, que realmente no sabe. Eso se llama como la confianza inicial. Usted empieza a estudiar un tema. Y usted entendió lo fácil. Y usted dice, ah, no, ya entendí el resto. Eso se hace una ilusión de aprendizaje. Porque es una ilusión. Pero cuando usted sigue avanzando, ¿cierto? Se da cuenta que no, ¿sí? Eso es con una curva que asciende, ¿cierto? De motivación y luego baja. Porque es que la primera se llama la decepción realista. ¿Qué es la decepción realista? Que usted se da cuenta que no sabe nada, ¿cierto? Y ya ahí empieza a abordar lo que realmente es el curso. Digamos que esa es una de las cosas. Y pues hay que decir las cosas. Hay estudiantes que son más, que tienen mejor abstracción que otros. Entonces, pues también eso cuenta mucho. Hay estudiantes que realmente de este curso no requieren hacer gran esfuerzo y les va muy bien. De hecho, el semestre pasado en el estudiante de ese caso le quedó como en 3.8, 3.9 y realmente había relajado en la vida. Y había otro estudiante, pues, que era muy dedicado y pues fue el que le quedó en 5. Todo el tiempo estaba preguntando. Todo el tiempo estaba pendiente. Estaban las monitorías. Mi descanso a veces me preguntaba. Bueno, ahí un grupito con que andaba con él me preguntaban cosas. Entonces, no. Y no tiene nada que ver que yo los vea bien o mal. Porque a la larga del examen es lo que habla. ¿Sí? Entonces, es eso, muchachos. Entonces, siempre hago lo mismo, pero pues espero no caiga en oídos sordos. ¿Sí? Muchachos, lo único que les puedo decir. ¿Tienen más preguntas hasta aquí, muchachos? Robi, una pregunta respecto al Dr. Rackett. Sí. ¿El Dr. Rackett sirve para hacer programación hacia objetos? Sí, pero eso no lo vemos aquí en... Eso no lo vemos. O sea, es una librería, pero eso no lo vemos aquí. Lo vemos ese... Ustedes lo ven el próximo semestre de introducción a programación orientada a objetos. Aquí solo es programación funcional, únicamente. Profe, lo que pasa es que yo ya tengo aquí instalado el Rackett y a mí no me dieron ni para escoger un lenguaje, sino que me abre Google Control Rackett versión 7.7. Sí. Entonces, ya que... Entonces, ya que están como en eso, ¿cierto? Sí. Entonces, abro mi Dr. Rackett y les muestro. Este es mi Dr. Rackett. Aquí... ¿Le puedo resolver la duda? Aquí es donde dice... ¿Ven donde dice Choose Language? Ah, no. Esperen, yo comparto mi ventana porque es que no se ve. Que a mí no me abre así. Yo le puedo resolver la duda. Dígame. Parque, es que cuando usted instala el Dr. Rackett, se le instalan dos aplicaciones. Una que se llama Rackett y otra que se llama Dr. Rackett. Tiene que buscar la que es Dr. Rackett. A mí me pasaba lo mismo. Ajá, sí, tienen que abrir Dr. Rackett. ¿Aquí lo ven? Allá, allá. Vamos a ver qué están viendo ustedes. ¿Ven las dos pestañas? Qué raro. Una ventana, toda tu pantalla. No, es que no me... Ahí está como raro esto. Bueno, muchachos, la cuestión aquí, ustedes van aquí abajo, donde... Sí, deben abrir Dr. Rackett. Ustedes lo ven aquí. Yo abro es este. Si abren Rackett solo, pues les aparece ese otro problema. Entonces, van aquí donde dice lenguaje, seleccionan lenguaje y seleccionan el primero. How to design programs y seleccionan estudiante, principiante. Es el que deben seleccionar ustedes. Cuando aparece, les debe aparecer lenguaje estudiante, principiante. Aquí les debe aparecer lenguaje estudiante, principiante. Eso es lo importante. Listo, provee, gracias. Bueno, muchachos, pues continúo acá. No tengo problema. Sí. Yo ya elijo el lenguaje de estudiante, principiante. Y pues abajo en la esquina me sale estudiante, principiante. Pero aquí, como donde está el texto, me sigue diciendo que no puede procesar programas hasta que elija un lenguaje. Y ya lo tengo seleccionado. Dale el botón ejecutar. Ahí ya se le diría de solucionar. O run en inglés. Ahí se le da de solucionar. Profe, entonces solo se abre y se le da en lenguaje, seleccionar lenguaje. Sí, en seleccionar lenguaje y estudiante, principiante. Eso es todo lo que deben hacer por ahora. Ya. Listo, provee, gracias. Listo. Vale, muchachos, ¿más preguntas? Preguntas, sentimientos. Sí, profe. ¿Cómo se van a manejar las monitoreas? Eso depende de la coordinación. Yo esperaría que en las próximas semanas se les dé información. Supongo que serían virtuales. Ah, bueno. Gracias. Listo. ¿Más preguntas, muchachos? ¿Más sentimientos, muchachos? ¿Nada? ¿No hay nada, muchachos? ¿Qué pasa, muchachos? Están los de primer semestre. No hay nada, muchachos. No hay nada, muchachos. No hay nada, muchachos. Dígame. Dígame. Te escucho. No te escucho. No te escucho. ¿Qué le habrá pasado al compañero? Ah, es José. Ah, Jordi o José Daniel. Jordi. No, vamos a iniciar directamente con la programación. Es bajo el enfoque de... Yo sigo más que todo el enfoque del libro, de How to Design Programs. Digamos que el profesor de la otra curso sí sé que va como más por ese lado. ¿Preguntas, muchachos? Sí. Más preguntas. Son los de primer semestre, muchachos. ¿Qué pasan? Usualmente el estudiante de primer semestre viene con un brillo en los ojos, una alegría por estar en la universidad que se suele perder como el tercero o cuarto semestre que se salven con un poquito más amargados. ¿Pero qué pasa, muchachos? ¿Nada? Nada, nada. Creo que aquí ya dice lo del RAC. Y abajo debes ir estudiante o principiante, ¿no? Sí. Sí, ahí ya no se hace nada más. No, no se hace nada más por ahora hasta que lo toquemos. Listo, provee. Gracias. Vale, muchachos. Entonces, dígame. Dígame una pregunta. Dígame. Eh, eso que es los parciales y que la gente... Te escucho muy entrecortado. ¿Podría repetirme la pregunta? ¿Cómo podría darnos una explicación de un ejercicio así? Yo les... Creo que le entendí. O si tuvieron un video a su canal explicando a un ejercicio así como complejo desde su punto de vista. Ah, ya le entiendo. La forma como usted lo representa. Ya le entiendo. Eh, bueno. Ahí se me escucha mejor. Ahí se le escucha mil veces mejor. Repite la pregunta. Ya. A ver. Repite la pregunta, eso. Hola. Hola. Ahora sí. Repite la pregunta, por favor. Que se escuchó demasiado entrecortado. Que la escriba mejor. Sí, estaba pensando en decirle eso. Sí, es mejor que la escriba. ¿Aquí sí me escucha ya? Sí, ya se le escucha bien. Sí, ahora yo mejor la escribo. Mientras el compañero pregunta si yo tengo otra duda, profesor. Sí, dale. ¿Qué tan difícil es, pues, decir, un programa que consuma determinada cantidad de recursos y que, pues, sea, sea, ¿cómo decirlo? Eficiente. Bueno, al principio de este curso se van a hacer programas que no son eficientes, pero funcionales. ¿Sí? Ya cuando hagamos la técnica de abstracción, se supone que vamos a pasar de bueno, bonito y barato, como yo digo. O sea, que es eficiente y es un programa corto, óptimo. Es la idea. A medida que vamos evolucionando en el curso. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, gracias. Vale. ¿El otro compañero ya hizo la pregunta por el chat? No, 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 no. Creo que es una pregunta. Sí. Es cierto que si uno ya conoce lenguajes de programación, o si ya sabe un poquito de programar, y uno ve, doctor Raquet, uno se puede enredar un poquito viéndolo. Sí, lo mejor es no saber nada. Sí, es cierto. Pero lo mejor es no saber nada. Ah, claro, bueno, ya entendí la pregunta de José Alejandro, entonces la respondo, ¿cierto? Él me pregunta que eso que dice usted de los estudiantes de los parciales de ejercicio no saben qué hacer, ¿será que en una futura clase podría dar una explicación de ejercicio complejo? ¿O otra parte de su canal explicando el ejercicio complejo? Bueno, esa respuesta tiene dos respuestas, válgase la redundancia. Entonces, lo primero es que, bueno, esa pregunta tiene dos respuestas, lo he dicho mejor así. Entonces, lo segundo es que, lo primero es, es que ustedes cuentan con los videos de los semestres pasados, están resueltos los parciales, entonces pueden revisar la resolución del parcial de los semestres pasados, allí están los videos en el canal. Lo segundo es, es que a lo largo de, yo les subo los ejercicios, yo les comparto los parciales de los semestres pasados y les comparto ejercicios pesados. Y en los talleres ustedes tienen ejercicios pesados y en la clase se suelen hacer ejercicios fáciles y complejos. Entonces, ustedes la tienen todo el tiempo. De todo modo, en la última clase, antes del parcial, se suele hacer una especie de mini repaso. Esa es como la respuesta que le puedo dar. La respuesta es concisa, en forma concisa, es que se hace a lo largo de todo el corte, ¿sí? Hasta que llegue el primer parcial. Y por cierto, olvidé algo muy importante, muchachos. No les he mostrado, no les he mostrado las, no les he mostrado las fechas, ¿no? Bueno, entonces, acá en el campus virtual, acá en el campus virtual, ustedes van a ver aquí, en general, algo que dice el bitácora del curso. Cuando lo abren, ¿cierto? Cuando ustedes lo abren, esperen a ver, ahí ven el cronograma, ¿cierto? Entonces, el primer parcial estaría para la séptima semana, que sería el 25 de julio. 15 días después se hace el primer opcional, que sería el 8 de agosto, ¿cierto? Este primer parcial, obviamente, va a ser virtual, ¿cierto? Y el segundo parcial estaría para el 26 de septiembre. El 3 de octubre estaría la sustentación del proyecto final. Y el segundo opcional para el 10. Más o menos, sí, son siete semanas. Que es, que se hace la... O sea, se suele hacer en la semana de cancelaciones. Aunque lo chistoso es que este parcial es después de las cancelaciones, ¿no? Porque como esto es un sábado, entonces las cancelaciones suelen ser jueves o viernes. Pero después de altura, ustedes ya saben, pues, cómo les va a ir. Muchachos, ¿tienen más preguntas? ¿Más sentimientos? ¿Algo? ¿Nada? ¿Nada, muchachones? Absolutamente nada. ¿Están como callados este grupo? ¿Nada, muchachos? ¿No quieren niar ni los buenos días? La mayoría... Es que me imagino la mayoría recostados en la cama. Están asustados, profe. No, no se asusten, vea. No me miren como el reto para pasar. Mírenme como la persona que les va a ayudar. Mírenme como la persona que les va a ayudar a pasar esto. Pero mi ayuda no es que lo vaya a pasar. Si no, mi ayuda es utilizar mis conocimientos y utilizar mi trabajo para que ustedes puedan aprender. Esto es el objetivo. No se asusten, muchachos. Es algo de tener presente. Es algo como... O sea, yo siempre hago esto como para despertar al estudiante. Ey, muchacho, cuidado. Y pues es muy triste que empiece mal la universidad, ¿no? No me deja por razones de espacio. ¿Qué? Computadora solo ejecuta programas de la Microsoft Store. ¿Qué? Hoy tiene que desactivar eso. Sí, con Windows, solamente sí. Con las aplicaciones de la Store, no diferentes. ¿Qué? ¿Qué? O sea... Es que no es una obligación de instalar las cosas directamente para Microsoft. Entonces se puede desactivar ahí con la configuración. ¿Alguien sabe cómo hacerlo? Profe, creo que donde dice más información, ahí... Ahí creo que le deja ejecutar de todas formas. Sí, creo que tiene que darle... Ejecutar de todas formas. Pero sí, primera vez que escucho ese problema, la verdad. La verdad, la primera vez que escucho ese problema. Bueno. Bueno, muchachos. Son las 9 y 10, ¿cierto? Entonces, pues, en esta modalidad virtual, pues, tampoco... La idea es meterlos cuatro horas ahí a que sufran. Entonces, vamos a darnos 15 minutos de descanso y a las 9 y 25 volvemos. Voy a aprovechar para... Para crear un problema técnico que tengo por acá. Entonces, mientras tanto, vayan instalando los, doctor Raque, los que estén en eso. Vale, muchachos. Entonces nos vemos ahorita a las 9 y 25. ¿Listo? Listo. ¿Listo, profe? ¿Listo, profe? No, profe. Es una pregunta. Te escucho. Aquí en el Ubuntu, pues, dice que la versión de 32 bits es para computadoras anteriores al 2007, ¿no? Y, pues, el procesador de mi PC es del cuartil 4 de 2007. Entonces, no sé si... ¿Qué procesador es? Un Intel Pentium E2200, perdón. La arquitectura... Creo que es de 32 bits. Es de 64 bits. Ah, no instale la versión de 64. Ok. Porque si vos de pronto tenés más de 4 GB de memoria, no te coge más de 4. Las versiones de 32 no pueden coger más de 4 GB. No, de hecho, el computador tiene un problema. No sé si es la motherboard que no recibe toda la RAM. O sea, tiene... Por más de que yo le ponga 2 o le ponga 4, ella recibe de una RAM la mitad. Entonces, siempre me... Por ejemplo, tiene 2 instaladas porque es DDR2. Solo me recibe 1.5. Tienes... Bueno, imagino que han revisado la BIOS y todo eso, ¿no? Por ahora no lo he hecho, pero... Tenía un amigo que me le hizo el... Todo eso porque yo estaba ocupado y él no encontró el problema. Ah, ya. Porque pensó que es algo de pronto de la BIOS que allí está limitada a memoria. Pero parece que sí ser un problema de hardware de los canales de memoria. Bueno, igual... Entonces, yo creo que podrías instalar el de 32 bits sin ningún problema, ¿sabes? Ok, entonces... Para esa RAM del 32 bits. Sí, de 32. Porque es que 64 bits si uno tiene más de 4 GB de memoria. Porque... Eso lo verán en Arki, pero si uno tiene 32 bits no puede direccionar más de 4 GB. O sea, si le ponga 20 GB, solo va a coger 4. Ok. Igualmente no las tengo. Ojalá las tuviera. No, tranquilo, eso algún día. No se preocupe. Bueno, pues muchachos, entonces voy a ir a... Entonces vamos a ahoritar a 25, ¿vale? No se preocupe. Gracias.